Grito de jubilo Vamos con los pies, vamos, muélame los pies, muélame los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús